No más dolores musculares y articulares, Valtrum Santo Remedio es potente, efectivo, rápido alivio al dolor, ofreciendo también su versión para deportistas Aerobics Sport. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. Hola, soy Gloria Ordóñez y hoy les estaré hablando de un producto maravilloso. Se trata de Valtrum Santo Remedio. Voy a comentarles un poco sobre sus usos, sus componentes, pero también sobre sus grandes beneficios. Y es que Valtrum Santo Remedio fue creado originalmente en América del Sur, que como todos sabemos es el corazón de las grandes curas del mundo. Valtrum Santo Remedio es la solución ideal para todo tipo de dolor. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. También tendremos el placer de conversar con Gabriela Mayodón, quien es representante de Valtrum Santo Remedio para los Estados Unidos. Y también tendremos la oportunidad de escuchar esas interesantes historias de las personas que ya comenzaron a disfrutar de los beneficios de este maravilloso producto. Todo eso y mucho más, así que quédense con nosotros. Los estudios, el trabajo, la edad. Vivir con dolor es muy difícil. Para combatir el dolor llegó Valtrum Santo Remedio. Gracias, Santo Remedio. Tengo una vida normal. Me han salvado la vida. Ahora sí puedo dar grandes caminatas y dolor. Y como lo prometido es deuda, aquí me encuentro con Gabriela Mayodón, quien es representante de Valtrum Santo Remedio para los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias, Gloria. Encantada de estar aquí contigo y poderte contar las ventajas de lo que es nuestro producto Valtrum Santo Remedio. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué es Valtrum Santo Remedio y cuáles son sus beneficios? Valtrum Santo Remedio es un potente analgésico desinflamatorio de uso externo, natural, muy fácil de usar y muy efectivo. Sabemos que Valtrum Santo Remedio es un coayudante en los dolores, pero ¿cuáles son esos dolores más comunes? Los dolores más comunes son el dolor de espalda, dolores musculares, articulaciones, artritis, reumatismo. Por ejemplo, las personas de la tercera edad se ven muy ayudadas con este producto porque van a sentir un alivio y una satisfacción garantizada. ¿Por qué lo recomendaría a nuestros televidentes Valtrum Santo Remedio? Por muchas razones. Lo primero es que este es un producto que ha sido probado por miles de personas que están satisfechas y lo siguen recomendando. Ese es el éxito de Valtrum Santo Remedio. Desde Suramérica, el corazón de las curas del mundo, Valtrum Santo Remedio ha sido creado especialmente para ti, con componentes 100% naturales. Valtrum Santo Remedio contiene uña de gato, garra de diablo, chuchu guasa y árnica. Valtrum Santo Remedio es tan efectivo que con una aplicación sus efectos son percibidos rápidamente. Valtrum Santo Remedio es el único rolón de uso externo con potente acción desinflamante y analgésica. Hemos hablado de que Valtrum Santo Remedio está compuesto de extractos de plantas medicinales, pero ¿cuáles son esas plantas y cuáles son sus beneficios? Estas plantas son plantas muy potentes, que es la uña de gato, la garra del diablo, chuchu guasa, árnica. Son plantas desinflamatorias, analgésicas, utilizadas por nuestras abuelas normalmente para curarnos los dolores. Las mezclamos y logramos Valtrum Santo Remedio. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir en tu farmacia preferida, Navarro, Sedano, Winn-Dixie o cualquier farmacia independiente que esté cerca de tu casa. Y me llama la atención que Valtrum Santo Remedio viene en dos presentaciones, el rolón y el spray. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, por ejemplo, el rolón va a un área más pequeña, más determinada, de fácil aplicación. El spray va al área más grande, sirve también para condicionar el músculo antes del ejercicio. Es diferente, lo que sea más cómodo para cada persona. ¿Sabía usted que más de 65 millones de norteamericanos sufren de afecciones de dolores anualmente? 90% de las enfermedades son descubiertas por el paciente que se queja de dolor. El dolor de la cintura es la causa número 2 después de la gripe responsable en las ausencias al trabajo. El dolor crónico por lo general lleva a las personas que sufren de ese mal a tener problemas familiares, depresión y empeoramiento en su estilo de vida. Para más información de cómo obtener su Valtrum Santo Remedio, visite nuestra página web www.valtrum-santorremedio.com Valtrum Santo Remedio puede ser también encontrado en su farmacia favorita, además de sus tiendas Navarro, Sedanos, CVS y Windixie. Valtrum Santo Remedio es un calmante y desinflamante de uso externo. Es muy fácil de usar. Su rolón le permite la fácil aplicación logrando efectos rápidos e inmediatos después de su aplicación. Valtrum Santo Remedio se caracteriza por su potente efecto termoactivo que penetra a través de la piel y se adapta al tipo de molestia o fatiga que presente. Su acción tonificante se activa en frío o en caliente según sea el caso, teniendo un efecto inmediato que calma las molestias de manera rápida y efectiva. Una parte importantísima es la composición de plantas medicinales de Valtrum Santo Remedio. Valtrum Santo Remedio contiene uña de gato, garra de diablo, chuchu guasa y árnica. Estos componentes naturales ayudan significativamente en los procesos de recuperación de las molestias musculares. Valtrum Santo Remedio es tan efectivo solamente por el simple hecho de que está elaborado con garra del diablo, uña de gato, chuchu guasa y árnica. La garra del diablo es un antiinflamatorio y paliativo de enfermedades. La uña de gato ayuda en el tratamiento de dolores menores en las articulaciones. La chuchu guasa ayuda en los tratamientos de los procesos inflamatorios. Árnica incrementa la circulación sanguínea local y mejora la debilidad. No más dolores musculares y articulares, Valtrum Santo Remedio es potente, efectivo, rápido alivio al dolor, ofreciendo también su versión para deportistas Aerobics Sport. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. Póngale fin a su sufrimiento, póngale fin al dolor. Con Valtrum Santo Remedio, usted podrá dejar atrás todos esos malos momentos, mejorar su calidad de vida. Sus dolores y limitaciones no serán más que un mal recuerdo. Valtrum Santo Remedio es tan fácil de usar. Mi encanto es un rápido alivio. Por eso lo recomiendo a todas mis amigas. Santo Remedio le puso fin a mi dolor. Vivir con dolor es muy difícil. Para combatir el dolor llegó Valtrum Santo Remedio. Gracias, Santo Remedio. Tengo una vida normal. Me han salvado la vida. Ahora sí puedo ver grandes caminatas sin dolor. Valtrum Santo Remedio puede ser también encontrado en su farmacia favorita. Además de sus tiendas Navarro, Sedanos, CVS y Windixie. No más dolores musculares y articulares. Valtrum Santo Remedio es potente, efectivo, rápido alivio al dolor. Ofreciendo también su versión para deportistas Aerobics Sport. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. Hola, soy Gloria Ordóñez y hoy les estaré hablando de un producto maravilloso. Se trata de Valtrum Santo Remedio. Voy a comentarles un poco sobre sus usos, sus componentes, pero también sobre sus grandes beneficios. Y es que Valtrum Santo Remedio fue creado originalmente en América del Sur, que como todos sabemos es el corazón de las grandes curas del mundo. Valtrum Santo Remedio es la solución ideal para todo tipo de dolor. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. También tendremos el placer de conversar con Gabriela Mayodón, quien es representante de Valtrum Santo Remedio para los Estados Unidos. Y también tendremos la oportunidad de escuchar esas interesantes historias de las personas que ya comenzaron a disfrutar de los beneficios de este maravilloso producto. Todo eso y mucho más, así que quédense con nosotros. Los estudios, el trabajo, la edad. Vivir con dolor es muy difícil. Para combatir el dolor llegó Valtrum Santo Remedio. Gracias, Santo Remedio. Tengo una vida normal. Me han salvado la vida. Ahora sí puedo ver grandes caminatas sin dolor. Y como lo prometido es deuda, aquí me encuentro con Gabriela Mayodón, quien es representante de Valtrum Santo Remedio para los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias, Gloria. Encantada de estar aquí contigo y poderte contar las ventajas de lo que es nuestro producto Valtrum Santo Remedio. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué es Valtrum Santo Remedio y cuáles son sus beneficios? Valtrum Santo Remedio es un potente analgésico desinflamatorio de uso externo, natural, muy fácil de usar y muy efectivo. Sabemos que Valtrum Santo Remedio es un coayudante en los dolores, pero ¿cuáles son esos dolores más comunes? Los dolores más comunes son el dolor de espalda, dolores musculares, articulaciones, artritis, reumatismo. Por ejemplo, las personas de la tercera edad se ven muy ayudadas con este producto porque van a sentir un alivio y una satisfacción garantizada. ¿Por qué lo recomendaría a nuestros televidentes Valtrum Santo Remedio? Por muchas razones. Lo primero es que este es un producto que ha sido probado por miles de personas que están satisfechas y lo siguen recomendando. Ese es el éxito de Valtrum Santo Remedio. Desde Suramérica, el corazón de las curas del mundo, Valtrum Santo Remedio ha sido creado especialmente para ti, con componentes 100% naturales. Valtrum Santo Remedio contiene uña de gato, garra de diablo, chuchuosa y árnica. Valtrum Santo Remedio es tan efectivo que con una aplicación sus efectos son percibidos rápidamente. Rápidamente, Valtrum Santo Remedio es el único rolón de uso externo con potente acción desinflamante y analgésica. Hemos hablado de que Valtrum Santo Remedio está compuesto de extractos de plantas medicinales, pero ¿cuáles son esas plantas y cuáles son sus beneficios? Estas plantas son plantas muy potentes, que es la uña de gato, la garra del diablo, chuchuosa y árnica. Son plantas desinflamatorias, analgésicas, utilizadas por nuestras abuelas normalmente para curarnos los dolores. Las mezclamos y logramos Valtrum Santo Remedio. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir en tu farmacia preferida, Navarro, Sedano, Winn-Dixie o cualquier farmacia independiente que esté cerca de tu casa. Y me llama la atención que Valtrum Santo Remedio viene en dos presentaciones, el rolón y el spray. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, por ejemplo, el rolón va a un área más pequeña, más determinada, de fácil aplicación. El spray va al área más grande, sirve también para condicionar el músculo antes del ejercicio. Es diferente, lo que sea más cómodo para cada persona. ¿Sabía usted que más de 65 millones de norteamericanos sufren de afecciones de dolores anualmente? 90% de las enfermedades son descubiertas por el paciente que se queja de dolor. El dolor de la cintura es la causa número 2 después de la gripe responsable de las ausencias al trabajo. El dolor crónico por lo general lleva a las personas que sufren de ese mal a tener problemas familiares, depresión y empeoramiento en su estilo de vida. Para más información de cómo obtener su Valtrum Santo Remedio, visite nuestra página web www.valtrum-santorremedio.com Valtrum Santo Remedio puede ser también encontrado en su farmacia favorita, además de sus tiendas Navarro, Sedanos, CVS y Windixie. Valtrum Santo Remedio es un calmante y desinflamante de uso externo. Es muy fácil de usar. Su rolón le permite la fácil aplicación logrando efectos rápidos e inmediatos después de su aplicación. Valtrum Santo Remedio se caracteriza por su potente efecto termoactivo que penetra a través de la piel y se adapta al tipo de molestia o fatiga que presente. Su acción tonificante se activa en frío o en caliente según sea el caso, teniendo un efecto inmediato que calma las molestias de manera rápida y efectiva. Una parte importantísima es la composición de plantas medicinales de Valtrum Santo Remedio. Valtrum Santo Remedio contiene uña de gato, garra de diablo, chuchu guasa y árnica. Estos componentes naturales ayudan significativamente en los procesos de recuperación de las molestias musculares. Valtrum Santo Remedio es tan efectivo solamente por el simple hecho de que está elaborado con garra del diablo, uña de gato, chuchu guasa y árnica. La garra del diablo es un antiinflamatorio y paliativo de enfermedades. La uña de gato ayuda en el tratamiento de dolores menores en las articulaciones. La chuchu guasa ayuda en los tratamientos de los procesos inflamatorios. Árnica incrementa la circulación sanguínea local y mejora la debilidad. No más dolores musculares y articulares. Valtrum Santo Remedio es potente, efectivo, rápido alivio al dolor. Ofreciendo también su versión para deportistas Aerobics Sport. Con Valtrum Santo Remedio, fuera el dolor. Póngale fin a su sufrimiento. Póngale fin al dolor. Con Valtrum Santo Remedio, usted podrá dejar atrás todos esos malos momentos. Mejorar su calidad de vida. Sus dolores y limitaciones no serán más que un mal recuerdo. Valtrum Santo Remedio es tan fácil de usar. Me encanta su rápido alivio. Por eso lo recomiendo a todas mis amigas. Santo Remedio le puso fin a mi dolor. Vivir con dolor es muy difícil. Para combatir el dolor llegó Valtrum Santo Remedio. Gracias, Santo Remedio. Tengo una vida normal. Me han salvado la vida. Ahora sí puedo ver grandes caminatas sin dolor. Valtrum Santo Remedio puede ser también encontrado en su farmacia favorita. Además de sus tiendas Navarro, Sedanos, CVS y Windixi.